Muchísimas gracias. Pese a que fue hace 20 días cuando concluyeron los trabajos de limpieza de este canal, donde se invirtieron 18 millones de pesos, el mismo tuvo que ser reiniciado debido a la contaminación que presenta. Desde noviembre fue iniciada la limpieza de los 35 kilómetros de longitud del canal, y pese a que se logró sanear, los trabajos tuvieron que ser reiniciados. El INDRI mantiene un constante mantenimiento de estos sistemas de riego principales. Aquí tenemos un grave problema, que son los desechos plásticos que se depositan a lo largo de toda la vivienda que está en aguas arriba del canal. Utilizar camiones del cabildo para transportar los desechos que son recogidos hacia el vertedero de Rafel es el trabajo que se realiza desde el ayuntamiento. El trabajo del ayuntamiento es un trabajo que es bastante costoso, porque el coger dos o tres camiones del ayuntamiento, sacar la basura de aquí y llevarlo a Rafel, no cuesta trabajo. Ustedes saben los cotos de cada vehículo como son, pero en conjunto lo estamos haciendo. Son alrededor de 1.300 los productores que se benefician de este canal Messier Bogar, que irriga unas 100.000 tareas de banano, plátano, arroz y otros productos, por lo que para residentes es importante que se realice la limpieza y dice deben colocar seguridad para evitar que continúe la contaminación. El debe poner dos cabos de agua aquí, desde aquí hasta allá arriba. El que lo vean tirando fundas con mondongos y etcétera, y animales muertos, hay que meterle una multa. Claro, eso es una cosa bien hecha, lo que están haciendo, porque ese canal está demasiado sucio, mucha basura y de todo. Además de la otra banda donde me encuentro esta limpieza se hace de manera simultánea en la Joaquín Balaguer, así como la Rotonda de Puerto Plata, también el río Yaque del Norte a la altura de Vanegas. Es todo lo que tengo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.